Hola, soy Padre Sean Miguel Acari, uno de los Redenturistas en la Basílica de nuestra Madre de Pepezo Coro. ¡Qué experiencias maravillosas tienen los apóstoles y los 72 discípulos cuando Jesús los envía a anunciar la presencia del Reino de Dios! Jesús les da poder y autoridad para proclamar el Reino en palabra y acción. Entonces los envía con instrucciones especiales que los llaman a confiar completamente en Dios. No llevan nada para el camino. También los manda a perseverar en su misión, a pesar de cualquier rechazo o dificultad. Simplemente les dicen que sacudan el polvo del pueblo de sus pies y sigan adelante. San Lucas nos dice que los discípulos obedecieron a Jesús y experimentaron éxito. Proclamaron el Reino con mucho poder y convicción. Nosotros tenemos mucho en común con estos discípulos. En bautismo, confirmación y los otros sacramentos, especialmente la Eucaristía, hemos recibido poder y autoridad para proclamar el Reino en palabra y acción. Hacemos esto a través de nuestras propias vocaciones, como padres, abuelos, solteros, religiosos y sacerdotes. Jesús realmente nos envía a proclamar la presencia del Reino de Dios en nuestros hogares, vecindarios y trabajos. En esta misión, Jesús nos invita a confiar completamente en el amor y la presencia de Dios. También nos llama a perseverar, a pesar de cualquier obstáculo y rechazo. Y como los apóstoles, sabemos que hemos experimentado éxito cuando hemos prestado atención a Jesús y lo hemos obedecido. Probablemente no hemos visto curaciones miligrosas, pero hemos experimentado el poder de Dios. Sin embargo, cuando no lo obedecimos, fracasamos. La Virgen María es la madre de Dios. Esta es su vocación. Durante su tiempo en la tierra, vivir esta vocación no fue fácil. Sabemos que fue tentado, que experimentó dificultades y sufrió mucho, especialmente cuando Jesús fue arrestado, torturado y crucificado. A pesar de sus dificultades y sufrimientos profundos, siempre confió en Dios y se fijó en su misión como madre y discípulo de Jesucristo. Todos los días, oramos el Ave María. En esta oración, recordamos con gratitud la fidelidad de María a su vocación. Gracias a ella, hemos recibido a Jesús. También en esta oración, pedimos su intercesión. Santa María, Madre de Dios. En este momento, recordamos su vocación especial y oramos. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Estamos orando que María nos ayuda con sus oraciones para que obedezcamos a Jesús y seamos fieles a nuestra vocación de dar a Jesús al mundo hasta nuestra última hora. Esta es nuestra oración especial hoy. El mundo tan lleno de la oscuridad, de injusticia, violencia y odio, necesita saber que Dios está aquí entre nosotros. Somos los signos vivos de esta realidad maravillosa. Jesús realmente nos ha enviado con su poder y autoridad para proclamar la presencia de su reino entre nosotros. Al pasar este día, le pedimos a Jesús por medio de la intercesión de María que nos ayude a confiar en Él, en el Padre y en el Espíritu Santo y perseverar en proclamarlo a todos cada día. Gracias. 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 Gracias.